Citigroup no solo vino por el diablito Echeverry, ahora quiere a otra joya de River. River vendió al diablito Echeverry, pero los dueños del Citigroup quieren más. River se adjudicó un total de 24 millones de dólares tras vender al diablito Echeverry a los empresarios que lideran Citigroup y ahora lo depositarían en Manchester City. Una vez que culmine su préstamo en el millonario, Echeverry se marchará hacia Inglaterra. Y allí será cuando los dueños de Manchester City definan si el correntino será dirigido por Pep Guardiola o si será cedido en Europa. Más allá de lo que pase con el futbolista que es furor en River desde su infancia, Jorge Brito sabe que Citigroup viene a la carga por Agustín Rupertou. Lo vieron en el último Mundial Sub-17, donde fue el goleador del torneo, y empezaron a seguirlo de cerca. Como sus condiciones futbolísticas gustaron, y mucho, desde Citigroup pidieron condiciones por Rupertou. Pese a ello, no hubo una oferta formal, por lo que se quedará en River, sin tiempo definido. Algo que no sucederá con el diablito Echeverry. Luego de renovar su contrato hasta 2027, en River le establecieron una multimillonaria cláusula de rescisión. Claro, no quieren que Agustín Rupertou use marche en el corto plazo. Para que Rupertou use marche del millonario, cualquier equipo que lo desee deberá desembolsar un total de 30 millones de euros.